Entre cables, microchip e integrados, quiero unir, el monstruo de la consola ha regresado, no hay para nadie más aquí, Telecubi, Rosca Forever, son los que te ponen a gozar a ti. Ah Zomzol, mami moverlo como quiera, zomzol, de meñate como la brasilera, zomzol, esta sandunga es pa' cualquiera, zomzol, que quiera, brillar mi cremañera, zomzol, mami moverlo como quiera, zomzol, de meñate como la brasilera, zomzol, esta sandunga es pa' cualquiera, zomzol, que quiera, brillar mi cremañera, pesclando, ajá, tarrón y limón, mami no llore, que aquí está tu biberón. Si tu eres Dalí, entonces yo soy canzón, quítate el calzón, pero quítate el calzón Que te aceleró como Juan Pablo Montoya, para darte duro con más rata tapahoya Mami, sigue meñando como es que llegó aquí el rey del bembe El rey del reguleo, soy el chamimbe, el negro lo más feo Donde está la gata linda que no la veo, si tu eres santa yo soy ateo morfeo Por fin, aquí llegué, el rey del guapanco, el rey del jengere paute Mami, sigue peleando, que tu manera de mover me está gustando Como en la ambulancia, no puse alguna aventura, una perra que sepa mover bien su cintura ¿Y quién le meta? Bien deliciosura, mamacita, métele calentura Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, sazando un viaje pa' cualquiera, sonzo, te quiera, brilla mi cremañera Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, sazando un viaje pa' cualquiera, sonzo, te quiera, brilla mi cremañera De misterio, yo soy muy elegante, aunque muchos dicen que tengo cara de mareante Por ser representante, al grupo Teletub y vamos a romper parlante En la casa, vamos a gozar, vamos a perrear, a ver que yo te voy a azotar Vamos mamá, vamos para acá, que te va a buanco, tú lo vas a gozar Con los Teletub y vamos a perrear, mamá, ajá, ajá Y le sigo metiendo como Scooby-Dooey, pa' que esta baile con mis Teletub y Y venimos entrando a tomar de jugo y mambo para que todo tu maco goce Este mambo, este mambo, este mambo Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, sazando un viaje pa' cualquiera, sonzo, te quiera, brilla mi cremañera Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, sazando un viaje pa' cualquiera, sonzo, te quiera, brilla mi cremañera Entra el maicito, aquí con todos los cueros, que venga una lobita, que estoy yo que me perreo Mamita, yo quiero verte en mi camita, estoy más que seguro de destrozo todita Entre tantas mujeres lindas, yo me ubico una La agarro de arriba hacia abajo y la debo en Dubi Dubi pa' que esta goce Con los Teletub y muchacho, agarre sus parejas porque hoy la rumba es en Candileja Y si no le gustan nomás, inmediatamente yo lo mando a vacilado Yo calculo remenando su cadera, estoy gozando así muchacho Muevan ese nalgatorio, que voy a darle completo, completo notorio Yo a este disco le meto bellaqueo, por eso la cagarro, la coloco en el suelo A manejar sus rimas, son esa negra fina, empiezo por la M y termino en la I Misterioso y Teletubi, la pone a vivir A vivir, a vivir, a vivir, a vivir Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, sazando un viaje pa' cualquiera, sonzo, te quiera, brilla mi cremañera Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, esta sandunga es pa' cualquiera, sonzo, que quiera, brilla mi cremañera Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, esta sandunga es pa' cualquiera, sonzo, que quiera, brilla mi cremañera Sonzo, mami, movelo como quiera, sonzo, reméñate como la brasilera Sonzo, esta sandunga es pa' cualquiera, sonzo, que quiera, brilla mi cremañera Mi cremallera